Hola Aruba, soy Amita Solana Richardson y nuestra organización Amazing Reality por Orlando, Florida, conjuntamente con Seja Bonita, Seja Bomés, está organizando un Simán y el nuevo evento dedicado a las personas en especial en Aruba. Nos da kick-off el Simán aquí con un caminata de conscientización, día 19 de marzo a las 5 de la tarde saliendo por la Plaza Batica Cruz. Durante el Simán aquí nos traen más eventos, manera charla, family fun day y más. Todo el evento nos da enfocar arriba inclusión, educación, aceptación y intervención. Nos da aclarar el Simán aquí con el evento Hashtag Specialbilities Information Day. Pero el evento aquí, Amazing Reality, es Seja Bonita, Seja Bomés, de 34 médicos profesionales por la América. Y cuatro damas aquí, en el área de la experiencia de la física, la terapia, 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 la terapia y la terapia. Durante el evento aquí, en las comunidades de la comunidad de gente especial, la terapia, la terapia y 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 la terapia y la terapia. El método que nos quiere realizar está concientización, aceptación, educación, inclusión y intervención profesional para nos rendernos especiales por alcanzar el máximo potencial de vida. El evento aquí está uno gratis y la registración lo abre pronto. Nos lo anuncian está aquí en media y arriba en Facebook. Este evento aquí está un sueño virando realidad para nos estar envolvidos en el proyecto aquí. Nos desespera que el de un éxito grande y que nos pueda crear Hopi Amazing Realities para nos rendernos especiales en Aruba, para poder ser bonita y ser en el mes.